Creo que es momento que sepas la verdad, yo no quería quererte ni adorar, tu pañera es un fuego y nada más, probé tus labios tan solo por maldad. Y en ese instante tu cariño, me estremeció todo mi cuerpo, sentí llenarse de ternura el corazón. Y que veo algún adicto, no puedo estar sin la riqueza de tu rostro, me quedo en frío si no estás aquí conmigo, tan solo quiero contemplarte, soy de ti.